Me lo pongo primero, va a ponerle la banda y a coronar a Rosamel Gorro primero, nuestro actual Rey Feo del año 2014. Vamos a pedirle que den vista al público de atrás para que puedan disfrutar. Ahí se le impuso ya la banda. Así que usted está viendo la transmisión en directo del Parque Central en este momento, toda la coronación del Rey Feo, detrás de ponernos televisión por nuevo multimedia. Desde China, pasada por Colombia. Y esa es la banda que le va a imponer. Y ahí está la coronación en estos momentos. Vamos a ver, se le va a imponer. Es una, tiene unos, tiene unos, vamos a ver unos diamantes extraídos de la India. Y también representa ahí unos aretes de las cervezas que a él le gusta más a su majestad. Y por ahí miramos de diamantes. Esta corona es donada por el Rey de Arabia y de África. Así que ahí está siendo coronado. Así que las cámaras, vamos a ver. La cámara de por lo nuevo multimedia, ahí está la RPP, ¿verdad? Vamos a ver los RPP, un aplauso. Y dándoles su venido, cabrita. Recuerden que este evento es patrocinio de la Junta de Agua de Pueblo Nuevo y del señor Marco Iván García Perdomo. Y gracias a todos los patrocinadores de los diferentes eventos que hemos tenido en nuestra feria. Y saludamos también a todos nuestros seguidores a través de la página Coroneo Multimedia en Honduras y el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos llevando en esta noche lo que es la coronación del Rey Feo Rosamel Corro I. Y se va a preparar, ya fue coronado, se le impuso la banda. Con el que fue la suelga ahí de brillantes, preciosos, traído desde la India, toda su banda. Y también la corona que está presentando en este momento. Ahí podemos firmar los diamantes que tiene en la parte de arriba la corona, dando una descripción en este momento de lo que es esa corona importada. Ha costado muchos dólares. Así que el presidente de la República, el presidente del patronato de Polo Nuevo, nos importó esta corona. Bueno, así que el saludo a nuestro público de atrás, ese público, a Illani, a nuestros queridos amigos de Seivita a la Bella, que nos visitan. Vamos a ver el público de Seivita a la Bella y a la familia enamorada. Bueno, a todos. Vamos a ver, levantando la mano al público. Bueno, vamos a ver. Para que salgan ahí ahorita en las imágenes. Se está circulando el mundo a través de la página Coroneo Multimedia. Bien, vamos a ver levantando las manos públicos. Los de atrás, los de adelante, los de en medio, los de la orilla, los del otro rincón. Vamos a ver, vamos a ver, público. A todos ahí atrás. Muy bien. Venimos entonces y dejamos micrófono lo que el público quería escuchar en esta noche. Yo les recuerdo que en estos momentos queremos una sonrisa. ¿Cuántos van a sonreír en este momento? Bien. ¿Quiénes están enojados ahorita acá? Hay enojados. Hay alegría. Vamos a ver entonces. Pero no oír si están alegres. ¿Cuántos están alegres en el Poloneo esta noche? ¿Sólo los de aquí enfrente y los de atrás? ¿A qué vinieron? Bien, les recuerdo que la corona hizo un trámite especial que hizo el presidente patronato de Poloneo, Rolando Yuela, con Juan Orlando Hernández, al presidente de África. Muy bien, les dejamos a Rosamel Guarro primero y su testamento. Querido pueblo, esta es la voz de la profecía. No es la voz de Dios más que la mía. Amén. Ha llegado el Rey Feo con sus letanías. Amén. El que los llenó de aguacate y mantequilla. Amén. Bueno. Sé que están esperando que les dé las letanías. Amén. Pero tal vez se enojen, tal vez se rían. Amén. Aunque para algunos será un balde de agua fría. Amén. Amén. Tal vez ya conozcan al mulo, como sentirán como una patada en el culo. Amén. Dicho esto, procedo a leer las letanías, porque no tengo memoria de elefante, pero solo les pido que les caiga al guante, que se lo aguante. Amén. Ay, Santa Elena, Santa Elena, colaboremos para ponerle las placas a Malena. Gracias a Santirina, que bonita es nuestra madrina. Ay, San Carmelo, San Carmelo, al de la retro le tienen cagado, Melo. Santa Tecla, Santa Tecla, por ahí andan vendiendo toporillos de maseca. Ay, San José, San José, que goleada le metió Santa Clara a los RPP. Ay, Santa Patrona, Santa Patrona, te pedimos que en el colegio ya no salga tanta muchacha cansona. Ay, Santa Venicia, Santa Venicia, ya es tiempo que se huilen a la profesora Alicia. Ay, Santa Luna, Santa Luna, en la colonia ya no aguantan el trujo a la mierda de las lagunas. Ay, Santa Marta, ay, Santa Marta, ay, Santa Marta, hay un montón, le está de comer la quebrada. Ay, Santa Marta, 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 ay, Santa Marta Ay, San Amado, San Amado, la policía se puso a pijar el día del soldado. Abra cadabra, abacadabra, el carro de Churringu y Cholokupa para darles comida a las cabras. Abra cadabra, abracadabra, 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 ab Ay San Carmelo, San Carmelo, que se casen Ricardo Barabona para que nos siga de soltero. Ay San de Elena, San de Elena, que Rinder y Dunia nos sigan pijando a Malena. Ay San de Elena, que Rinder y Dunia nos sigan pijando a Malena, que Rinder y Dunia nos sigan pijando a Malena. Ay San de Elena, que Rinder y Dunia nos sigan pijando a Malena, que Rinder y Dunia nos sigan pijando a Malena. San Quintín, San Quintín, ¿por qué bebe tanto campanita y churrí? Ay, San Bartolo, en Pueblo Nuevo ya no aguantamos tanto abolo Ay, San Enesia, San Enesia, dicen que por roja le cae un rayo a la Iglesia Ay, San Martín, San Martín, a Iliana y a Marero los acopitín Ay, Santa Teresa, Santa Teresa, estamos de feria y nadie quiere ir a la Iglesia Señora, tú que eres tan seria, qué bonito estuvo la feria Ay, San Benito, San Benito, el que le quería robar la hija Angelito Ay, San Renato, San Renato, Pueblo Nuevo parece que no tuviera patronato Uno tratan de chingidos como el gato Ay, San Romeo, San Romeo Qué ridículo hicieron en Petoa cuando quisieron imitar al rey feo Ay, San Juan, San Juan, Juliacito se metió a las alcantarillas de Mezcalito porque creía que era un tobogán. ¡Ya dame la paz, hijos de puta! ¿Qué vas, han estado las temperaturas, Rolando, suelta el patronato porque ya parece una dictadura? Ay, santo patrón Teodoro, no pare el pleito entre la bloquera de Reinaldo y el Moro. Ay, santo patrón Teodoro, no pare el pleito entre la bloquera de Reinaldo y el Moro. Hoy está el cumpleaños Ricardo Barahona. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Ahí tocó! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! 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 Patrocita, patrocita de la Inmaculada Concepción Chiva con la fruta prohibida los lleva a la perdición ¡Amén! ¡Santo, santo, santo! ¡Sigue el veremos del arreglo del campo! ¡Amén! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Oscar Hernández deja de andar mandándole tanto nuestro al paradise! ¡Amén! ¡No les han entendido nada! ¡Vamos! 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 San Joaquín, San Joaquín En una vez la rueda la gran terminal de lositos andaba ¡Gracias! El que nos salta en ese RPP 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 San Benito, San Benito Por ahí dicen que le hace falta la alcaldía a Juan Pulcito San Juancito, San Juancito Vendieron a Pacín Y se cagaron en Renecito San Valentín, San Valentín Ya no bromea mucho Nico con Churri Bueno gay, público Hasta aquí llegamos Y esta es nuestra feria Tu feria, mi feria La feria de todos Vivo por Ru ¡Hack en el RPP! 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 Así que de buena coronación de...